El doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, inauguró el Laboratorio de Dibujo de Ingeniería, una sala adecuada que incorpora equipos para el manejo de aplicaciones informáticas que fortalecerán los procesos formativos de estudiantes de pregrado y posgrado de esta facultad. La universidad, de cara a la pospandemia, va a ser venir a hacer esto que no puedo hacer en la casa, porque ¿cuántos podemos tener en la casa una mesa de dibujo con un computador de última tecnología para poder aprender diseño de ingeniería? Un salón de clases, está claro que donde haya internet puede haber un salón de clases, pero un laboratorio de este tipo solo lo hay en la universidad. El dibujo técnico para ingeniería se estaba centrando en el asistido por computador y la idea no es solamente que se quedara con la herramienta informática, sino que se recuperara esa esencia que es el dibujo manual, dibujo técnico manual. Entonces, se quiso tener una sala híbrida que no solamente trabajara el tema tecnológico, sino el dibujo manual, que es el que le ayuda a los estudiantes a tener la perspectiva y a desarrollar los sistemas tridimensionales de sólidos, en fin. La universidad ha tenido también que modernizarse y hoy podemos tener todos estos recursos en donde el docente puede dictar su clase de manera virtual y de manera presencial. Esto yo creo que es la única universidad que tiene esta sala adecuada y que ojalá sirva como un patrón de ejemplo para las demás universidades. Vamos a ver con este proyecto un fortalecimiento en las aplicaciones tipo de modelado, todo lo que tiene que ver con modelado 3D, todo lo que tiene que ver con gestión de la información. Y desde luego, esta tecnología en avanzada nos va a aprovechar para que al estudiante en su aprendizaje le quede mucho más fácil seguir los pasos que el profesor le vaya indicando en cada una de las actividades. Agradecerle por pensar siempre, digamos, en las necesidades que tenemos como estudiantes, en mejorar, en innovar siempre en las metodologías de aprendizaje de cada uno de nosotros. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.